Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo truco en Nuketown Zombies Y bueno, lo hacemos el comando hasta el zombie, corremos para él, triángulo, apuñalar y nos giramos rápido Nos venimos aquí, saltamos, corremos y apuñalamos, ¿vale? Estaremos aquí encima, lo explico bien esto, el comando lo explico mejor en el otro vídeo, ¿vale? Lo subí ayer, y bueno, de aquí saltamos a la roca, de aquí hacemos un strike jump al coche De aquí otro pequeño strike jump aquí encima de las maderas estas y ahora un salto a la roca esta Nos echamos para el lado, nos levantamos, ¿vale? Porque se te agacha, y bueno, de aquí ya miramos para la esquina y hacemos otro strike jump Y ya estamos aquí encima, ¿vale? Y bueno, ahora ya lo que tenemos que hacer es saltar encima de la casa, del tejado Tener toda la casa abierta, porque si no moriréis por las barreras, eso es todo En un rato subo otro truco muy muy bueno, un saludo y hasta la próxima, adiós